Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de A6 API de Cloud Builder Next. El ponente de hoy es Miguel Ángel Álvarez, de Desarrollo Web y Escuela IT. Vamos a dar un par de minutos, ya que el webinar está programado para las 11. Y nada, solo recordaros un par de cosas. Este webinar va a ser grabado. Os llegará un mail con la grabación. Podéis hacer preguntas en la consola del webinar. En la mano derecha tenéis una sección de preguntas donde podéis lanzar vuestras preguntas y os iremos respondiendo al finalizar el webinar. Dejaremos 10-15 minutos, lo que haga falta, para contestar todas vuestras dudas. Dentro de Arsis, en la web, arsis.es barra webinars, ahí podéis encontrar todos los webinars que vamos programando. Solemos ir dándolos de alta y también solemos comunicar por mail, pero ahí tenéis todos los webinars de todas las temáticas que tenemos programadas por ahora. Vamos a dar un par de minutos para dar un poquito de margen a la gente que se conecte. Y a las 11, 11 y un minuto, le doy paso a Miguel Ángel y empezamos. Igual, que haría bien, Antón, si la gente nos puede confirmar si nos está escuchando, que hay veces que... También sería buena pregunta. ¿Alguien nos puede decir en preguntas y en respuestas poner si se nos oye? Que lo he dado por hecho. Ok, perfecto. No os oyes, sin problema, está confirmado. Menos mal, hemos empezado bien. Vale. Gracias. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a dejar un par de minutos antes de empezar. Ya son las 11 y 1. No vamos a penalizar a la gente que ya estaba esperando, por lo que doy paso a Miguel Ángel Álvarez, de Desarrollo Web. Y Scuraité. Miguel Ángel, ¿me oyes? No, estábamos. Muy buenas a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Te dejo paso. Cuando quieras puedes comenzar. Gracias. De acuerdo. Pues bueno, estupendo. Bueno, pues vamos a comenzar. La sesión en el día de hoy va sobre la API de Cloud Builder Next. Y esto es una interfaz de programación para que nosotros podamos utilizar todo lo que es la parte de Cloud Builder Next de Arsis y podamos nosotros crear nuestros servidores de manera muy, muy cómoda. Enseguida ya lo vais a ver. Este es el índice que vamos a tratar en el día de hoy, en el cual pues veremos un poco lo que son conceptos generales de una API que necesitáis conocer pues para poder entender lo que vamos a realizar a lo largo de toda la sesión. Aunque bueno, son conceptos así vistos de una manera rápida para no entretenernos porque es bastante general a todas las APIs o servicios web que ya podéis conocer. Luego veremos unos primeros pasos utilizando ya el API en los cuales pues crearemos un token para poder autentificar nuestras conexiones y además utilizaremos la parte de las conexiones HTTP con un programa que se llama Postman que simplemente nos sirve para hacer conexiones HTTP contra servicios web y bueno, este programa nos devolverá los datos en JSON crudo y nosotros podemos verlos ahí dentro de la interfaz. Por último, nos iremos a la parte de además de programación en la cual crearemos unos scripts y esos scripts irán conectándose con el servicio web y a partir de esta programación pues nosotros podremos crear todas las cosas dentro del sistema de la nube de Arsis, de Cloud Builder Next. Bien, entonces vamos a empezar con esta introducción explicando los conceptos que necesitáis saber para poder empezar a trabajar con este API. Entonces primero vamos a ver qué es un API y qué es el API de Cloud Builder Next. Bueno, un API ya es una interfaz para la programación de aplicaciones y que nos permite conectarnos a servicios que están en la nube, en este caso en la nube de Arsis. Bien, mediante un API nosotros lo que podemos hacer es atacar a ese servicio web y pedirle que haga cosas sobre los recursos que nos ofrece y en este caso como estamos trabajando con Cloud Builder Next lo que podemos hacer son las cosas que Cloud Builder Next nos ofrece. Esto es, pues bueno, crear servidores, crear recursos de cualquier tipo, imágenes y un largo etcétera por ahí. Bueno, todo eso lo vamos a ver durante la sesión con ejemplos y así que todo quedará claro si hay algunos conceptos que estoy viendo de manera demasiado rápida. Bueno, el API que nosotros vamos a trabajar hoy tiene una arquitectura de RESTful. RESTful es una arquitectura muy conocida para cualquier tipo de servicio web y básicamente las siglas son Representational State Transfer y lo que es una interfaz en la cual yo puedo, como decía, atacar a recursos y tiene una característica muy fundamental que es que no mantiene estado de las aplicaciones. Con cada uno de los recursos que yo quiero ejecutar, pues tengo que mandarle toda la información de mi usuario como si fuese la primera vez que hablo con el API. Bueno, esto es similar a cualquier servicio web que podáis conocer por ahí. Accedemos a solicitudes por medio de recursos, perdona, por medio de solicitudes HTTP y además requiere un token para poder autenticarnos y decirle, oye, mira, soy tal persona y esto tiene que cargarse a mi cuenta de cliente, etcétera, etcétera. Más conceptos. Y esto es un poco el diagrama de lo que sería una conexión por HTTP para poder acceder a un API en el cual yo tengo un programa y este programa puede conectarse a través de Internet contra Cloud Builder y lo hace por medio de una solicitud HTTP. Esa solicitud HTTP estándar del protocolo HTTP de toda la vida. Cuando esa solicitud llega a Cloud Builder, él la procesa, como hace en definitiva lo que le han pedido que haga y al final lo que hace es devolver una respuesta en la cual puede encontrar la información del estado de la operación que se ha realizado. Entonces, la solicitud HTTP siempre va contra un recurso, o sea, voy a intentar crear servidores, voy a crear imágenes de disco, voy a cambiar la configuración de un servidor, voy a hacer un nuevo firewall, etcétera. Y luego tiene en cada solicitud que enviarse el token para poder hacer esta autenticación, como decía antes. Por aquí está la documentación del API de Cloud Builder, que está bastante bien y que es bastante explicativa. Luego vamos a abrirla y vamos a ver todas las cosas que nos ofrece, etcétera. O sea, que esa parte me la voy a saltar de momento. Bien, cualquier tipo de API lo que tiene es el acceso a recursos por medio de métodos, métodos del HTTP. También le llamamos verbos del HTTP. Y estos métodos lo que nos permite es que, bueno, los recursos lo que se simbolizan es a través de una URL. La URL va a ser siempre la misma, apicloudbuilder.es barra v1, que es la versión del API. Y a continuación indicamos el recurso al que queremos acceder. Si es un servidor, si es una política de firewall, si es una imagen, si es lo que sea. Y entonces, luego, una vez que tienes ese recurso indicado en la URL, esta URL se conoce como nombre de endpoint, tenemos que indicarle cuál es la operación que quieres realizar. Y para los distintos tipos de operación se utilizan lo que se conoce como los verbos del HTTP. Los verbos del HTTP no son más que las acciones con las que queremos nosotros ejercitar lo que es ese endpoint. Y básicamente, muchas de ellas ya las conocéis porque son acciones de lo que es la transferencia habitual de lo que son los sitios web. Tenemos el GET, el POST y el DELETE. GET es cuando tú haces cualquier solicitud contra una URL de internet. Escribes en el navegador cualquier página y le das a Enter y lo que haces es un GET contra esa URL. El POST es cuando se envía un formulario. Y PUT y DELETE son dos solicitudes o dos verbos que no se suelen utilizar en el día a día de lo que es la navegación, pero que se utilizan en términos de programación. Enseguida también lo vamos a ver todo esto. Cuando nuestro endpoint haya sido ejercitado dentro de Cloud Builder, Cloud Builder nos devolverá un código de respuesta. Este código de respuesta será simplemente un numerito, pero ese numerito nos da bastante información sobre qué ha ocurrido durante la solicitud. Puede que se haya ejecutado perfectamente, que haya creado un recurso, que se haya aceptado tal operación o, por ejemplo, que nos hayan desautorizado porque no tengamos un token válido. Todos estos tipos de recursos son interesantes tenerlos en mano porque cuando el API no responda vamos a tener que, en función de ese recurso, saber qué es lo que ha pasado. ¿De acuerdo? Generalmente están divididos, como veis, en códigos 200, que son códigos positivos, que hay algo que ha ocurrido bien. Códigos 400, que son cosas que no existían o cosas que no eran posibles de realizar. Pues eso, no existía a lo mejor porque estás intentando conectarte a un endpoint que no existe o porque no puedes hacerlo porque no tienes el token. Y luego el código 500, que son códigos internos del servidor, de errores del servidor, que eso no es problema nuestro. En todo caso, será problema del API de Cloud Builder o que haya algún servicio o un servidor o algún servicio que esté caído o lo que sea. Puede ocurrir también, pero no es normal. Entonces, ahora con esta información que ya tenemos de base de lo que es el API REST en general, y podemos empezar a hacer las partes de los primeros pasos con el Cloud Builder Next. Entonces, primero, vamos a tener que crear un token, como decía, para poder autenticarnos y poder realizar solicitudes. Dentro de la documentación de Cloud Builder Next está justamente esta parte de cómo crear tokens, etc. Y vamos a abrirla directamente para que la tengáis y podamos verlo en la documentación. Y yo creo que es mejor porque así estamos acostumbrados a trabajar la documentación y luego será más fácil encontrar las cosas. Entonces, a partir de aquí podemos encontrar un poco de información de qué es el API, cuál es la documentación, etc. Y está dividida por dos partes, el Cloud Builder API, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y el Cloud Builder Metadata API, que viene más adelante en un webinar que haremos más adelante. Y entonces, ahora nos metemos en la documentación y aquí encontramos justamente la parte de la documentación del API para que empecemos a utilizarla. Nos dan el endpoint principal, nos dan un endpoint de prueba, por ejemplo, para el recurso de servidores, nos dicen cómo tenemos que crear un token y cómo tenemos que utilizar los métodos del HTTP y sus respuestas. Toda esta información ya la hemos explicado en los pasos anteriores. Y entonces, vamos a ver a la práctica, como digo, a empezar a crear este token. Para eso, te tienes que ir a la parte de lo que es el panel de control de Cloud Builder Next. Este panel de control, pues seguramente ya lo conozcáis porque nos permiten crear todo lo que son los recursos en la nube. Y si ya lo estáis trabajando dentro de Arsis, pues seguramente ya lo habéis podido examinar y explorar y trabajar con él. Básicamente, si tenemos que crear un token, tenemos que empezar a irnos a la parte de Management Users. Está en inglés, pero lo encontramos fácilmente. Gestión y usuarios. Y a partir de aquí, pues podemos crear nuevos usuarios. En el momento en que creamos nuevos usuarios, le podemos dar el nombre que sea, una contraseña, el tipo de rol que van a realizar dentro de la organización y le damos a crear. Yo ya lo tengo creado, a decir verdad, entonces no voy a necesitar hacer este paso. Pero bueno, crear un usuario sería tan sencillo como eso. Entonces, aquí en la parte de usuarios, yo vemos que he creado un usuario específico para trabajar con el API. Dentro de los usuarios, tú puedes ver si tiene permisos o no tiene permisos para acceder al API. Y lo que es más importante, mostrar la clave del API que vamos a utilizar para conectarnos. Ahora mismo no está apareciendo aquí, pero debería aparecer aquí mi clave del API. Le doy a mostrar. Está activo. Sí. Bueno, aquí me sale la clave del API. Generalmente os va a salir a vosotros. Voy a crearlo de nuevo porque a lo mejor tengo algún problema con el usuario. Y vamos a crear un usuario API 2. Y la contraseña, vamos a poner aquí cualquier cosa. Es lo mismo. Voy a tener que repetirla. Bueno. Perdón. Vale. Vale. Voy a coger una contraseña de estas que tengo por aquí y ya está. No me deja cogerla. Sí, sí. No ha sido algo. Vamos a ver. Disculpadme. Entiendo que es uno de los compañeros de seguridad que son muy fielosos de la creación de la contraseña. Vale. Vamos a ver. El API la vamos a activar. Aplicamos cambios. Y ahora aquí lo voy a mostrar. Y aquí tenemos lo que es la clave que yo andaba buscando. Es un poco extraño porque, bueno, me tendría que mostrar aquí esta clave. Pero, bueno, tiene algún... De todas formas, en cualquier caso, tiene una parte de renovar la clave para poder hacerlo y que se pueda mostrar. No la quiero renovar porque justamente tengo configurados las partes siguientes con la clave. Entonces, voy a ver primero que me... Asegurarme que funcione esta clave. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una vez que tengo la clave, vamos a volver a la documentación y vamos a ver si vemos un poquito cuál es la documentación de los distintos endpoints. Los distintos endpoints, como estáis viendo aquí, bueno, aquí tenemos todo listado enorme de endpoints porque es que Cloud Builder tiene muchas cosas que podemos nosotros trabajar. Y todo esto está perfectamente desarrollado en función del API con cada una de las operaciones que son muy amplias de las que se puede encontrar dentro del Cloud Builder. Y entonces, vemos que, por ejemplo, para la parte de servidores tenemos, por ejemplo, barra servers que nos permite hacer una operación de GET y una operación de POST. ¿Qué nos permite el GET? Pues nos va a permitir recuperar información de los servidores que tenemos en nuestra cuenta. ¿Qué nos permite POST? Pues POST es el verbo que se utiliza para crear cosas. Entonces, imaginamos que lo que hará será crear un servidor. Luego, una vez que tengas un servidor, este servidor tendrá un identificador. ¿De acuerdo? Y una vez que tienes el identificador, por ejemplo, voy a pasar este de aquí, yo puedo utilizar un endpoint que sería el servers barra identificador. Y lo que me permite es ver la parte de obtener información sobre este servidor del identificador dado. Hacer un PUT que servirá para editar la información, o mejor dicho, las características del servidor dado. O hacer un delete que me permitirá borrar un servidor que se haya creado. ¿De acuerdo? Todo esto. Luego, veis que tengo aquí un montón de historias. Pues para trabajar con imágenes, para trabajar con, yo qué sé, políticas de firewall, balanceadores de carga, redes privadas. Bueno, hay un montón, un montón, pero un montón de cosas. Muy bien. Entonces, una vez que tienes ya intención de hacer algo con sus servidores y quieres saber un poco más información al detalle, apretamos al botón de la solicitud correspondiente y en esta página ya encontráis el detalle perfectamente especificado de cómo es cualquier solicitud que hagáis sobre este endpoint en particular. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues bueno, vamos a encontrar el nombre del endpoint, perdón, el nombre del endpoint, luego las headers que me requiere este endpoint en particular, en este caso, bueno, cualquier endpoint que vayamos a trabajar, todos me van a requerir el X token, que es el token de usuario que hemos creado hace un instante. Luego, me requieren los, bueno, perdón, estos son, query parámetros son parámetros de consulta, porque a lo mejor no quieres consultar todos los servidores, quieres solo traerte unos cuantos o paginarlos de determinada manera, ¿vale? Entonces, todo esto lo puedes indicar como query parámetros de los típicos de la URL, que cuando haces una búsqueda en Google te sale el interrogante y puedes ponerle variables, ¿no? Al final, pues todo eso se puede indicar. Y aquí me indica cuál va a ser la respuesta que se espera de este endpoint cuando se haya producido un caso positivo, ¿no? Entonces, el status será el 200, diciendo que, ok, la solicitud ha ido bien y nos devolverá un objeto JSON con estas características. Esto es como un ejemplo de lo que vamos a encontrar, en lo cual no hay datos reales, sino simplemente explicaciones de los datos que nos vamos a encontrar. Bien, pues entonces nos va a decir un montón de servidores, nos va a decir cuáles son sus nombres, cuáles son sus recursos, cuáles son los fechas de creación, el estado del servidor, etcétera, etcétera, etcétera. Esto viene muy bien, pues a la hora de hacer programación, pues que podemos saber perfectamente cuál es la respuesta que vamos a encontrar y acceder a cualquier información que necesitemos en concreto. Muy bien, para la parte de post, pues bueno, como es un post, requiere un poquito más de información porque tenemos que enviarle datos. ¿Qué son datos? Lo que quiero hacer es crear un servidor. ¿Qué datos tengo que enviarle? Pues son las características del servidor que quiero crear. ¿De acuerdo? Entonces, como cabeceras, me va a requerir que le pase el X-Token y luego como cuerpo de la solicitud HTTP, permite o requiere, mejor dicho, un application JSON, o sea, un JSON JSON, en el cual yo indicaré todos los datos que requiere el API para poder crear un servidor con las características que yo necesito. Hay muchos datos que son requeridos, aquí te lo marca, esto está requerido, este está requerido, este está requerido y hay otros datos que son opcionales. También hay datos que vienen con defaults, values, o sea, valores por defecto y otros datos que no. Entonces, aquí esto es cuestión de estudiarlo un poquito con detalle y mirar las cosas que necesites y pues las vas indicando a la hora de crear el servidor. Lo vamos a ver con ejemplos, o sea, que no os preocupéis porque son muchas cosas, pero realmente no tienes que indicarlas todas en el momento en que creas un servidor. Pero sí que es importante que las tengas pues para la hora de crear el servidor, pues que sea lo más detallado posible justo con las características que tú necesitas. Aquí de todas formas nos da un example, un ejemplo de cómo sería un JSON de body, con lo cual nos viene muy bien para copiar y pegar y hacer nuestras primeras pruebas. Por supuesto, nos va a dar la respuesta con un status code 202 cuando se haya podido crear el servidor y en la respuesta nos indica ya las características del servidor que se acaba de crear. Bien, en el caso de que tengas otros códigos de respuesta, pues también te dice cuál es el JSON que vas a recibir como valor de respuesta. Muy bien, yo creo que con esto ya podemos ver un poquito lo que es la interfaz de Postman. Postman no es una cosa que necesites específico para trabajar con este API, sino que es algo que los desarrolladores utilizamos para trabajar con muchos tipos de APIs. Hay muchas aplicaciones de este estilo, esta es una de ellas, ¿de acuerdo? Es bastante conocida. Y básicamente lo que me permite es crear nuevas solicitudes en las cuales yo puedo darle un nombre y crear, pues, bueno, test, vamos a poner aquí test. Y vamos a, me pide una descripción donde la quiero agregar, vale, voy a poner aquí que la cree. Muy bien, entonces Postman lo que hace es que me permite, digamos, configurar una solicitud HTTP y una vez la tengo configurada, yo simplemente le doy al botón de Send para que esta solicitud se realice. ¿De acuerdo? No tiene más. Lo que pasa es que como viene pensado para trabajar con APIs, pues, viene con todos los campos que tú necesitarás indicarle a la hora de crear tu solicitud, pues, eso, lo que hemos visto, las cabeceras, lo que hemos visto, los, o sea, los bodies de la solicitud, etcétera. Los endpoints y todas esas cosas. Entonces, vamos a ir a hacerlo más básico para empezar y vamos a obtener la lista de servidores que tengo en mi Cloud Builder, en mi panel de Cloud Builder. Bien, entonces, vamos a pillar el endpoint que sería, aquí no está el endpoint completo, pero aquí lo tenemos y lo puedo copiar y pegar. Resulta más cómodo. Y luego, aquí, además, tenemos que indicarle las headers. Él ya te hace unos headers, generalmente lo vais a ver así, como siete headers que están ocultas, y él ya te permite, pues, bueno, ver las headers que están visibles, ¿de acuerdo? O no. Pero, además, te permite, por supuesto, crear nuevas headers que, en este caso, vas a necesitar. Como hemos dicho, una de las headers que sí o sí necesita cualquier endpoint es la de el X-Token. Entonces, lo vamos a copiar para no equivocarnos y lo vamos a colocar X-Token aquí y aquí el valor. Voy a ver si me funciona el valor del X-Token que tenía yo copiado del otro usuario y, si no, pues, utilizamos el nuevo. Y, entonces, aquí tengo el X-Token y directamente configurado el endpoint, ¿correcto? Con el token le doy a Send y me intenta hacer el Send. Vale, me ha funcionado el token. O sea, que estupendo. Y me devuelve, como estáis viendo, la lista de servidores que yo tengo creados. Si os fijáis, tengo un servidor. Esto es un array. ¿Veis? Aquí empieza con una... No sé si se llega a ver bien. Lo voy a ampliar un poco a ver si me deja... No, no me deja ampliarlo. Espero que se vea razonablemente bien. Entonces, veis que tiene un array y porque puede haber, lógicamente, varios servidores. Y para cada servidor me dice su identificador, me dice su nombre, la descripción, el datacenter, etcétera. ¿De acuerdo? Está bastante detallado lo que es la información del servidor que tengo aquí. Si os fijáis, el servidor se llama Ubuntu. Y si yo me voy al panel de Cloud Builder Next, pues, encontramos que dentro de lo que era el panel de control, pues, en la parte de servidores, tengo un único servidor que se llama justamente Ubuntu. No tiene nada... No tiene ningún misterio. Y aquí el servidor Ubuntu, en este caso concreto, tiene un virtual core con 1 giga de RAM, 10 gigas de disco. Y toda esa información la encontramos exactamente igual reflejada dentro de lo que es el JSON. Es un JSON muy largo. A lo mejor cuesta un poco encontrar la información. Pero aquí están los 10 gigas de disco. Por aquí deben aparecer los virtual cores y su IP. Estoy mirando aquí. Cores. Un core. Y por ahí estará la RAM. Pues, seguro que vosotros lo estáis viendo y yo ahora no lo estoy viendo, pero bueno, está por ahí con toda certeza. Muy bien. Entonces, esto es lo más sencillo que podemos hacer. Cómo conectarnos y pedir un servidor. Pero, lógicamente, nosotros podemos hacer muchas otras cosas. Voy a empezar con la parte de... Bueno, voy a continuar, quiero decir, con la parte de crear nuevos servidores. ¿De acuerdo? Pero para crear nuevos servidores requiere, si os fijáis aquí en la documentación, al hacer un post, requiere que yo le indique algunas cosas que en principio no tengo. Me estoy refiriendo a la parte de el Appliance ID y el Data Center ID. ¿De acuerdo? Estos son datos requeridos. Estos son datos requeridos. Si lo veis por aquí en la información dentro del Appliance ID, son datos que están requeridos dentro del... a la hora de crear servidores. Voy a buscar por... Aquí. Appliance ID. Vale, aquí no me parezca que sea requerido, pero me suena que sí es. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, son dos datos que voy a necesitar indicarle a la hora de crear el servidor. Básicamente, estos dos datos, ¿qué significan? El Appliance ID es un poco el dispositivo, el tipo de máquina que se te va a crear. Ahora enseguida lo detallo mejor. Y el Data Center ID es el centro de datos que podemos nosotros crear este servidor. Como sabéis, Sarsis tiene centros de datos dispersos por todo el mundo y entonces, pues bueno, podemos utilizar el servidor de España o los servidores en otros lugares de Europa y del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esos datos los voy a obtener dentro de otro endpoint. Entonces, para antes de poder hacer la consulta sobre crear un servidor, como voy a tener que decirle, datos que no tengo, identificadores de los Appliance ID y el Data Center ID, pues los tengo que hacer una consulta antes. Así que, esa consulta ya la tengo realizada aquí, pero bueno, aquí tenemos el endpoint que se llama Server Appliance ID y el Appliance ID para intentar recuperar información de un Appliance ID. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en Server Appliance ID tengo aquí ya configurada. Veo que no está bien configurada, porque aquí no tengo el X-Token. Así el Header, aquí debería estar mi X-Token, no está apareciendo, o sea que igual no llega a guardar esta solicitud. Entonces, no pasa nada. Vamos a configurarlo, porque lo tengo aquí mismo el X-Token. Y, vale, esto si no, de hecho está bien que lo probemos a ver qué es lo que pasa si no le indicamos bien el Token. Si le doy a Send ahora, me dice que el Request in PIP, vaya, es que no tengo ni siquiera el endpoint. Vale, vamos a copiarlo por aquí y por aquí tengo que indicarle la ruta completa, así que ahí la tenemos. ¿Qué pasaría si yo le mando un Send y no indico bien lo que es el Token? Entonces, simplemente lo veis que lo que hace es que me devuelve una respuesta que dice no autorizado. Aquí en el History, dentro del Postman, podemos ver todas las histories que tenemos y podemos ver cuáles son las cosas que se ha ido realizando con el tiempo. Aquí estamos viendo el cuerpo de la solicitud, pero también podemos ver por ahí el código de respuesta. Aquí está, un Autorized. Entonces, dentro de lo que es el Postman, me ofrece todo lo que es la información completa sobre la solicitud y cómo ha ido, el tiempo que ha terminado en ejecutarse, el tamaño, etc. Muy bien, en este caso me dice no autorizado, pero si yo ya le coloco el Token correctamente, pues ahora sí que va a funcionar perfectamente. Lo tengo que volver a hacer un Send. Aquí en el histórico aparece un nuevo Get y aquí ya me dice un Status 200 diciendo que, ok, todo bien. Y entonces, ¿qué son los Appliance ID? Pues los Appliances, Server Appliances que estamos viendo aquí, pues no son más que las imágenes que tenemos ya preconfiguradas dentro del panel de control de Cloud Builder Next y que nos sirven para crear servidores de distintas maneras. Por ejemplo, Akeneo es un tipo de software que podemos instalar directamente gracias a Cloud Builder Next y directamente si yo quisiera crear una máquina con este software instalado, con esta aplicación instalada, pues utilizaría este identificador y unos de los datacenters que ellos me ofrecen por aquí. Y aquí tienes una cantidad enorme, pero enorme, vamos a coger uno aleatorio. Mira, este por ejemplo, con este identificador me instala con Joomla sobre un CentOS 8 y bueno, aquí tiene pues un montón de información. Los hay que son configuraciones mínimas y esas configuraciones mínimas, pues por ejemplo, me instalan solo lo que es el servidor con el sistema operativo y ya está. De acuerdo, por ejemplo, este de aquí es una configuración de Debian 10, Minimal System, quiere decir eso, que no me instala ningún tipo de aplicación y me da solo lo que es el sistema operativo ya listo para trabajar, pero nada más. Ah, otra cosa, este es el tipo donde puedes desplegar. En realidad este servidor está preparado para desplegar no en un cloud server, sino un servidor dedicado, que ya sabéis que Cloud Builder nos permite tanto servidores dedicados como servidores cloud. Y aquí encontráis mucha, mucha, mucha información para que son todos los tipos de imágenes ya preconfiguradas. Lo que nos importa es ver lo que es el identificador y lo que es el datacenter. Entonces, a la hora de crear un servidor, pues vamos a ver que aquí las colecciones, crear un servidor. Ok. Vaya, aquí tengo el token, muy bien, y tengo el body. Perfecto, parece que está bien configurado este endpoint. Bien, ¿cómo crear un servidor? Pues hemos dicho antes que era un tipo post, una solicitud tipo post, en la cual la hago contra este endpoint. El endpoint barra servers, tal cual, me sirve tanto para hacer solicitudes de ver todos los servidores que tengo instalados, como para hacer un nuevo servidor cuando ya hago post. Get es dame la lista de servidores y post es créame un nuevo servidor. Luego, luego, tengo en las headers, por supuesto, tengo que indicarle el Xtoken. Y otra de las headers que es obligada para crear un servidor es que el content type va a ser application.json. Esto es algo obligado para todos los endpoints que requieren que le mandes un body dentro de la solicitud. Este body es un cuerpo que viene en un JSON, en un objeto plano de estos de Javascript. Y entonces, pues, este JSON, pues, como, digamos, el cuerpo de la solicitud es un objeto JSON, pues, le tienes que decir que lo que es el content type, el tipo de contenido, es un JSON. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a ver es el nombre del servidor, una configuración muy, muy básica. El tipo de servidor que estoy creando, el número de virtual cores, los gigas de RAM, los discos duros, y, como os decía antes, el appliance ID y el datacenter ID, que este es el de la primera lista que ponía Akeneo de los server appliances. Es este de aquí, con el datacenter este de aquí, corresponde con España. Muy bien, vamos a darle a send y veremos que, pues, si ha ido todo bien. De hecho, ha habido un 202 de aceptado y veremos que en la parte de los servidores, ahora mismo, ya se está creando un servidor. El nombre del servidor que se está creando se llama Creando desde API y tiene un 24, 28% de tiempo ya de porcentaje de creación. De acuerdo, y fijaros que es Creando desde API y, si aquí hemos visto, pues, en Postman es el body que yo le he enviado. Bueno, aquí hay endpoints de todo tipo. Por ejemplo, el del firewall. En los headers, esto es un... vaya este... Con esto, yo puedo ver, consultar los firewalls. Vamos a ver, lo tengo que pillar de nuevo porque me doy cuenta que no guardé la mayor parte de las solicitudes aquí dentro de Postman y no se me guardaron. Bueno, ¿qué es un firewall? Pues ya lo sabéis. Es un conjunto de reglas para poder... bueno, una política de firewall, mejor dicho. Es un conjunto de reglas para poder decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el servidor. Qué puertos están abiertos, cuáles no y todo eso. Entonces, dentro de los firewall policies, yo puedo hacer un GET y obtengo la lista de los firewall policies o un POST y creo un nuevo firewall policy. Bien, pues entonces vamos a ver cómo se crea un GET. Básicamente, pues me voy a... aquí a la URL. Tengo que decirle que el endpoint al que me voy a conectar se llama firewall policies. Muy bien. Y la... bueno, aquí tengo la URL completa. Voy a copiar de aquí. Bien, y luego, pues en las headers siempre, siempre, siempre le tenemos que indicar el... el X token. Y se llama X token. Bien. Entonces, si hago un GET, tal cual, me dice la lista de firewall policies. No, perdóname, he hecho... No, está bien. Él me dice el número de firewall policies que existen por aquí. Bien, aquí tengo una firewall policy, tengo otra aquí que se llama Linux, tengo otra aquí que se llama SSH más MySQL, etc. Son las mismas que encontráis aquí en seguridad, políticas de... No, perdón, en red, políticas de firewall. Esta política de firewall que la voy a crear en un instante la voy a eliminar de aquí. Y así directamente la puedo crear directamente con el API. Entonces, me voy a postman y aquí crear en política de firewall con un post indicándole las headers, el X token y la application JSON. Y con el body, el cuerpo de la solicitud. ¿Veis? Ahora la política se llama SSH más MySQL creada ahora. Y la descripción se llama de esta manera. Y esas son las reglas de la política que estoy permitiendo. Voy a permitir accesos TCP por el puerto 22, que es el puerto de SSH. Y también para el puerto 3306, que es el de MySQL, por source. Esto es para cualquier tipo de IP. ¿De acuerdo? Si le pones esto, se indica que para cualquier tipo de IP, pero podríamos restringir una IP determinada. Bien, pues con esto le puedo hacer un send. Y en el momento que ya lo envío, a través del panel de control de Cloud Builder Next, pues encontramos cómo se ha creado esa política de firewall creada ahora e inmediatamente. Bien, creo que ya con esta información ha quedado claro más o menos cómo se trabaja con los endpoints desde Postman y pues cómo podemos acceder y enviar la información, acceder a los datos, enviar información, crear cosas. Y ahora tengo otra serie de ejemplos que vamos a ver ya desde el punto de vista de la programación. Entonces, he creado aquí un proyectillo pequeñito que se llama Cloud Builder API PHP. Y este proyecto, he elegido PHP como lenguaje de programación, pero bueno, quiero decir antes de comenzar que esto lo podéis hacer con cualquier tipo de lenguaje. No es necesario que sea PHP, Node, Python, cualquier lenguaje es bienvenido. Incluso podríais hacerlo por sencillos comandos de consola, por ejemplo, utilizando curl. Haciendo a lo mejor scripts SSH, perdona, scripts bash para trabajar directamente con scripts que tú ejecutas en cualquier línea de comandos. Bien, entonces, digamos que al ser un API, ser un servicio web disponible a través de Internet por medio de una arquitectura totalmente conocida como REST, pues tú puedes perfectamente, con cualquier tipo de lenguaje de programación, puedes realizar estas operaciones. Ok. Entonces, he elegido PHP porque es un lenguaje de programación muy popular y que muchos de nosotros conocemos, etc. Pero, por ejemplo, bueno, esto, por ejemplo, con otras librerías lo podéis hacer súper fácil, casi de la misma manera, con otros lenguajes como, por ejemplo, Node.js, Python, etc. Entonces, lo que yo recomiendo cuando trabajéis o vayáis a implementar conexiones HTTP desde lenguajes de programación, es enteraros de cuál es la librería más adecuada para realizar todas estas configuraciones pues con funciones ya prefabricadas y no tener que ir a bajo nivel de poder realizar las solicitudes HTTP por vosotros mismos. Entonces, hay en PHP una librería muy interesante que se llama Gazelle, no sé si la conocéis, probablemente sí, que yo he instalado por medio de Composer. La librería se llama Gazelle HTTP, no, la librería en sí se llama Gazelle y el provider que nos ofrece esta librería se llama Gazelle HTTP. Si encontramos aquí en la documentación de internet, encontramos pues todo lo que es el uso de esta librería. Esto es la documentación de la librería y que me ofrece todo lo que es la parte de instalación, de los requisitos, de cómo trabajar con la librería y lo que me permite es básicamente crear nuevos clientes de una manera bastante sencilla. Esos clientes se pueden configurar, me explica cómo tengo que acceder a los endpoints, cómo tengo que indicarle el método por el cual quiero conectarme, si es un get, si es un post, cuáles son las headers que tengo que enviar, todo esto viene como muy preparado para que no tengas que hacer programación pesada directamente, con una librería, con una programación de alto nivel, puedes acceder a los recursos del API REST y consumirlos de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, Node.js, una librería alternativa para utilizar todo este tipo de cosas, por ejemplo, se llama Axios. No sé si la conocéis, seguro que los que hayáis trabajado con Frontend y hayáis trabajado con Node, seguro que la habéis trabajado alguna vez. Axios es una librería que me permite de una manera muy de alto nivel también poder hacer esas solicitudes HTTP. Y además viene muy bien porque sirve para hacerlas tanto desde Javascript del lado del navegador como lenguaje de programación del lado del servidor, Javascript del lado del servidor, quiero decir, con Node.js. Bueno, ya que hablo del lado del navegador, es importante comentar que esto también lo podría hacer perfectamente con solicitudes con el navegador directamente. El problema sería que yo para hacer una solicitud necesito darle el token y si yo pongo el token escrito en una página web dentro del código Javascript, pues como que es algo medianamente inseguro porque alguien puede leer ese token y directamente utilizarlo para crear servidores bajo mi cuenta. Y es algo que generalmente no vas a querer. Por eso, lo más normal es que este tipo de usos del API los realices con programación del lado del servidor. Pero no habría problema también para utilizarlo por el lado de Javascript. Si sabes que tienes un ambiente seguro, solo vas a acceder tú a esos scripts, pues podrías realizarlo también. Una librería buena, como decía, sería Axios para eso. Y entonces, ¿cómo trabajar con Gassel o cómo trabajar para poder crear estos recursos? Pues bueno, yo tengo aquí un servicio, me he creado una clase que se llama ClassService. Básicamente esta clase lo que me permite es separar todo lo que sería el código que voy a utilizar para acceder a lo que sería el API, para intentar hacer un servicio que al que yo le puedo solicitar los distintos métodos de créame servidores, borra servidores, consúltame cualquier información, bueno, todo lo que sean las operativas dentro del API, pues lo he creado dentro de esta clase por dejarlo un poco encapsulado y dejar toda la complejidad de acceso al API dentro de esta clase. Como estáis viendo, utilizo Gassel HTTP client, que es la clase de la cual tengo que instanciar objetos para poder crear los clientes de conexiones HTTP. Dentro de la clase indico el token al cual me quiero acceder, que esto es el mismo token que estábamos utilizando hasta ahora. Y luego tengo un constructor para que cada vez que yo creo un cliente de esta clase, ya se cree el nuevo cliente con todas las configuraciones básicas que yo voy a necesitar para crear solicitudes. Básicamente lo que tengo aquí es la base URL para no tener que andar repitiendo todo lo que es el chorizo de inicio del endpoint, que va a ser siempre en todos los endpoints. Luego voy a tener también una parte de configuración predeterminada de cabeceras, que esto me sirve para no tener que andar repitiendo todas las veces el X token en cada una de las solicitudes que vaya a realizar. Digamos que ya lo construyo de manera predeterminada y así me ahorro código más adelante. Y aquí lo que tengo son métodos como, por ejemplo, los que estáis viendo, GetServers. Pues bueno, me devuelve toda la lista de servidores. Para eso tengo que hacer una, el ejecutar el método request dentro del client. De acuerdo, y el tipo de request es un Get y lo haré sobre el endpoint de servers. Ok, luego aquí si recibo un estado de respuesta 200, devolveré el propio body de respuesta, lo devolveré con el contenido de la respuesta. ¿Está de acuerdo? O sea, el contenido de la respuesta lo devuelvo con un objeto. Y si no recibo un código de respuesta positivo, esperado como válido, devuelvo simplemente un array vacío como que, oye, no he encontrado nada. Y luego, bien, tengo endpoints para crear servidores. Crear servidores lo hago con un post sobre el endpoint servers. Y aquí le indico el body de la solicitud, que el body lo voy a tener que crear en otro lugar. Se espera que este método reciba el JSON con el body de la solicitud, que yo quiero, o sea, con el especificado del servidor que quiero crear. Básicamente, si me devuelvo un 202 es que me lo ha creado, entonces me devuelvo un true y si no, devuelvo un false. Y esto es para borrar servidores. Voy a borrar servidores y lo hago de esta manera. Simplemente con el endpoint servers barra ID. Fijaros que recibo el identificador del servidor que quiero borrar y hago una solicitud de tipo delete sobre servers barra ID, con lo cual ataco al servidor de identificador determinado y le pido un delete, con lo cual se borrará el servidor. Si el código de respuesta es un 202, quiere decir que ha ido todo bien y si no, que ha ido mal. Bien, y esto es básicamente el código así muy, muy simplificado que vosotros tendréis que hacer para poder conectaros por programación. Ahora ya dentro de mi index, pues vamos a empezar a ver código que utiliza ese servicio para poder acceder a información de los servidores, etc. Básicamente, lo que tengo que hacer es acceder a vendor autoload, que esto es importante para que Composer me sepa hacer el autoload de las clases que voy a utilizar. Y luego aquí intento, no, creo un nuevo servicio dentro de un nuevo objeto de la clase server service, que es el que acabamos de ver. Y luego dentro del servicio que tenemos en esta variable, pues le pido que me devuelva los servidores, o que acceda a toda la lista de servidores. Y lo que tenga los servidores me los va a devolver en $servers. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser un array. Y el array simplemente haré una repetición aquí para mostrar todos los resultados del array. Para cada uno de los servidores colocaré un párrafo y dentro del párrafo indicaré el nombre del servidor y a continuación preguntaré, oye, ¿el estado es encendido? Porque si el estado es encendido voy a poder ponerle un enlace que diga eliminar el servidor. Esto irá a una página que se llama borrar.php, que ahora enseguida la vemos, y enviándole el identificador del servidor que quiero borrar. Que lo estoy recuperando del array de servidores, de cada uno de los servidores, su identificador para borrar. Para borrar o cualquier otra operativa que quiera hacer sobre un servidor concreto. Y aquí tenemos a continuación el server state. Bueno, si no está en forwarded on, pues que me muestre el estado del servidor actual. Bueno, básicamente esto es lo que hace el index. Aparte tengo aquí un formulario que me permite crear un servidor, pero eso ahora enseguida lo muestro. Entonces tengo aquí un, sería cloudbuilderapi.test. Aquí es donde tengo este ejemplo. Y aquí dice, creando, servir desde API. Estos son los servidores que tengo creados. Y Ubuntu, que son los mismos que están creados en el panel de control de Cloud Builder. Aquí en servidores, estos son los servidores creados. Bien, pues ya hemos visto que el array me funciona y que me dice eliminar server en los dos, porque los dos están creados y en marcha. Ahora, si le digo aquí eliminar server, creando server desde API, pues simplemente le doy, dice servidor borrado. Y vamos a ver ahora aquí en el panel que estamos viendo que efectivamente este servidor se está eliminando. Bien, ¿cómo es esta parte de borrar un servidor? Básicamente, en el index, hemos dicho que ya vamos a borrar con HP y le pasamos el server ID en concreto. De hecho, lo estamos viendo aquí en la página. Hemos pasado el server ID como parámetro por la URL. Muy bien, pues ahora nos vamos aquí a la página de borrar, que básicamente lo que hace es simplemente recibe el identificador de lo que quieras borrar y habría que hacer una validación si ese identificador lo ha recibido bien y si no, pues bueno, esto es un código muy esquemático un poco para ejemplo de lo que nos importa, pero bueno, que no he hecho validaciones, no he hecho cosillas por ahí que serían necesarias en una programación un poco más robusta. Pero bueno, básicamente lo que hago es acceder o instanciar el nuevo servicio que me da todas las operativas de trabajo con los servidores y le digo, oye, delete, haz un delete server del identificador de servidor que estoy recibiendo como parámetro. Si me devuelve positivo, dice servidor borrado y si no, dice no, se ha borrado el servidor. Y este delete server, pues bueno, lo hemos visto hace un instante que es básicamente que recibe el identificador y hace una solicitud delete contra el endpoint montando el endpoint con el identificador que se ha recibido como parámetro. Y ya estáis viendo como en un instante me ha... Bueno, aquí me dice servidor borrado, pero lo cierto es que no está borrado del todo, está en proceso de borrado. Y lo habéis visto hace un instante en el panel de control que tarda un poquito en hacer ese borrado del servidor. ¿De acuerdo? Es algo normal. Pero bueno, mientras tanto, estamos viendo como me está diciendo aquí que está en proceso de borrado. Ahora vamos a ver la parte de crear un servidor. Y como veis, aquí puedo indicarle el nombre del servidor, la descripción, la RAM y la imagen. Básicamente he escogido una serie de parámetros muy básicos para que veamos un poco cuál es la operativa. Pero claro, aquí podéis nosotros hacer todo lo que es la creación del servidor tan compleja como queráis. O sea, lo que es la creación de un servidor cloud o incluso un dedicado. Se puede hacer las dos. Y bueno, veis lo complejo que es el panel de control de ARSIS y las opciones que nos ofrece una vez que voy seleccionando el servidor, lo que son las imágenes, los sistemas operativos y las aplicaciones que quieras realizar, instalar. O sea, esto es bastante complejo todo. Esto sería difícil hacerlo un código nosotros mismos o por lo menos bastante laborioso, pero hemos visto un poco las opciones de configuración básicas. Que la parte del server, el index, pues aquí lo tiene dentro de un formulario. Bueno, lógico es que todo esto también tú lo hagas en función de requisitos de tus aplicaciones. A lo mejor tus aplicaciones, de repente, tienes una aplicación que crea servicios o se crea servidores para tus clientes y despliega aplicaciones todo automáticamente y de manera automatizada, pues realmente también no necesitas tener todas las opciones en todo caso. Necesitas tener las opciones que realmente te hagan falta. O sea, estas serían las típicas con saber cuáles son los appliance ID que te interesa y los centros de datos. Igual, muchas de estas informaciones, pues igual que yo, pues las he utilizado de manera predeterminada y ya está. Entonces, tienes aquí el formulario que va a crear .php, el nombre, que es un input text, el description, un input text, la RAM. Bueno, es un formulario de toda la vida, no tiene más. La única gracia es que los appliance ID, pues los he sacado de los servidores básicos de CentOS, de Ubuntu, etcétera. Esto, para que lo veamos, vamos a ver el servidor básico de Ubuntu como es. Aquí en los appliances.json me copié y todos los appliances, la lista de appliances que ellos nos ofrecen. Y a través del endpoint que hemos visto antes. Y aquí tenemos, este es el Ubuntu, 1804.64.iso. Lo puedes crear en todos estos datacenters. Use family Linux, Ubuntu. Y aquí, pues ahí te dice, bueno, hay algunos que te dicen, pues si necesitas un mínimo cantidad de disco duro, las licencias que necesitas, las versiones. Vale, entonces este servidor, como es un servidor mínimo, pues realmente lo puedes recrear con cualquier conjunto de recursos también mínimo. Vale, entonces vamos a ver cómo se crea un servidor. Una vez que yo creo el servidor, me llama a crear.php. Dentro de crear.php, recojo las variables que me llegan de post. Y una vez que recojo las variables de post, pues lanzo lo que es, creo el JSON interpolando los valores de las variables. Y con esto ya está. Creo el servicio. Le digo que me cree el servidor con este JSON. Y dice servidor creado o no se crea el servidor, depende de la respuesta. Y ya con esto terminamos, indicándole aquí un servidor, otro más. La descripción. Esto es un nuevo server. Le vamos a decir que sea de 2 GB de RAM. Y la imagen que sea, por ejemplo, la que hemos visto antes de un instante de Ubuntu. Le doy a crear y dice servidor creado. Fijaros que aquí está, aunque dice servidor creado, está en despliegue. Si yo me voy aquí a la parte de servidores, pues vemos que tengo todavía un servidor que está borrando y un servidor que está creando. Y eso es todo. Espero que os haya gustado. Y si tenemos alguna pregunta y todavía no es a tiempo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. No ha habido ninguna pregunta. Vamos a dar un par de minutos. De todas formas, voy a dejar un mail en el chat donde podéis realizar una pregunta cuando queráis. Si dentro de unos días os surge alguna duda, nos podéis enviar la pregunta y os respondemos por mail. De todas formas, vamos a dar un par de minutos por si alguien quiere preguntar algo y le contestamos en directo. De acuerdo, pues sí, sin problema. Bueno, mientras tanto, así a modo de conclusión, decir que el API es enorme. Es enorme porque es que las características o las posibilidades de Cloud Builder Next son muy, muy amplias. Entonces, pues bueno, probablemente no necesitéis hacer todo, pero que aquí tenéis las opciones para poder realizar de manera programática cualquiera de las operativas que están disponibles dentro de este mismo panel de control. Y lo podéis hacer en cualquier tipo de plataforma que vosotros estéis trabajando. Como decía, un buen ejemplo de trabajo de esto sería, pues cuando estamos creando o detectando en la monitoreación de nuestros servidores, estamos detectando que ocurren cosas, pues a lo mejor quieres crear nuevos servidores o meter nuevos servidores en el clúster del balanceo de carga, etc. Tú puedes hacer muchas cosas o a lo mejor tienes clientes a los cuales creas aplicaciones y quieres a través de un API, pues simplemente les explicas las aplicaciones con los repositorios que tengan de código y haces toda la operativa. Esto se combina muy bien con otra parte que vamos a ver en la próxima sesión, que es el Cloud Init, que nos permite no solo crear la infraestructura, sino además configurar la infraestructura que va a ser creada desde cero. Bueno, desde cero no, porque en este caso vamos a poder decirle todas las cosas que quieras, todos los pasos que quieras hacer para cuando se haya creado un servidor. Y eso va a combinar muy bien con todo lo que hemos visto en el día de hoy para que tengáis ese flujo completo de poder crear servidores, recursos y trabajar con ellos de manera muy ágil y sobre todo muy automática, muy automatizada. Bueno, pues muchas gracias mi Ángel. Parece que no hay preguntas. Yo creo que ha sido muy claro el webinar. Ha sido mucha información, pero ha estado muy bien explicado. Y nada, os he dejado la dirección de email por si os surge alguna duda. Y sin más, nos despedimos por hoy. Os esperamos en el próximo webcast de Cloud Init, que es la semana, dentro de dos semanas, creo, el 25 o el 26. Dos semanas, sí. Dos semanas, sí. Y nada, esperamos veros ahí. Y cualquier duda que tengáis, como os he dicho, en webinars.arsis.es podéis realizar vuestas preguntas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y muy buenos días. Un saludo. Hasta luego.